Yo conocí una vez a un bolivirín, que es todo mudada con las flores. Se intoxicaba cuando vino al jardín, y le mareaban sus olores a sus llenas y gritarías. En el cauchaba, huititaría, los casmines y azahares, problemas estomacales. Al bolivirín tanto escribió un lugar, se le puso el piquito rojo. Aún pudo más indecido en mi cara, como una lágrima en los ojos. Hizo un día sus maletas, y se fue de las violetas. De su polivirín, mamá, abriría la ciudad. 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 El polimida cuando imaginó que eran dos libros, pocos flores, de muchos montanos y se asomó a un mundo lleno de colores. Y volván hasta el horizonte, por caderas y por montes y las flores, al pasar, no lo hacían ni esto rodar, y tanto pudo caer, que empezó la verdadera vez. El polimida cuando imaginó que eran dos libros, pocos flores, de muchos montanos y se asomó a un mundo lleno de colores. Polinizando incluso la geografía, o la triomometría, luego la filosofía, la lleno de poesías. Nacieron libros como una visión, distinta del conocimiento. Se coloreó a la imaginación, y florecía el pensamiento. Todo se iba intercambiando, y la vida transformando, y la gente que le guía, poco a poco comprendía. Y en el mundo lleno de febrero, y el mundo lleno de colores. Y en el mundo lleno de colores. ¡Gracias!